¿Qué hubieras sido? Sientes que hubiera conocido Seguramente Esta vez bailando está conmigo No como mío, sino como te congelo Usted te llame por la peligrosa Por un besito largo, cualquier cosa La noche soy un verbo y me lo osa Y aunque sea hermosa No te cuesta como yo No te besas como yo Me encanta ser así como yo Y ya estoy aquí un poco Estar yendo yo Y entrego con la razón Comienza a enseñar conmigo Pero esa es mi amor y mi destino Sientes que hubiera conocido Seguramente Estarás bailando está conmigo No como mío ¿Qué hubieras sido? Ahí sientes que hubiera conocido Seguramente Estarás bailando está conmigo No como mío No como mío Es que hubiera conocido Y yo te veo y no sé cómo actuar Pero de pago quizá que me pase ya no mal Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Y yo te veo y no sé cómo actuar Y yo te veo y no sé cómo actuar Y yo me quedo contigo Y yo me voy a quitar Y yo me quedo y no sé cómo actuar Y yo me quedo Estoy esperando a ver Qué me resumido Con resíntate como mi marido Con resíntate como mi marido En resíntate o bien No te besas como yo No te besas como yo No estoy tanto No estoy haciendo yo Y ella estoy en mi lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!